Hola gente, somos Bendita Parrilla, el Nico y el Mandi y lo están invitando a nuestro nuevo canal de YouTube BenditaParrilla.cl Hoy día vamos a hacer plateada al horno de barro vamos a partir sellando la carne unos 5 minutos por lado no le echen sal porque al estar ahumado en frío ya tiene bastante sabor y después en una cama de cebolla y zanahoria vamos a tirar la carne al horno de barro unas 3-4 horas. No somos expertos somos gente que le gusta la parrilla y les vamos a dar nuestros tips cotidianos Estamos listos Lleguemos la hora a la fuente de grea Estamos con la carne sellada estamos 5 minutos por lado tenemos una fuente de grea con cebolla con zanahoria ahora que es lo que hacemos la bañamos y tomamos con un rico vino tinto un litro, un litro y medio más o menos que la bañe completamente que esté todo el vino tapando la carne y ahora que es lo que hacemos la cerramos con papel aluminio para que se conserve todo el calor toda la humedad con los vapores que tenemos dentro y no se nos seque el horno recalentado durante 20 minutos sacamos nuestra bandeja y vamos con la fuente de grea completa a la gana bien y ahora cerramos nuestro horno está el bicho adentro lo vamos a tener 3 horas a fuego lento 180 grados para que se mantenga suavecito, suavecito y va a quedar espectacular así que nos vemos en 3 horas más con este nuevo asado de bendita parrilla Llegamos 4 horas, 4 horas y media con la platina dentro del horno barro así que ahora vamos a ver cómo quedó esta maravilla de bicho para comerlo toda la cebolla caramelizada todas las verduras caramelizadas y la prueba de fuego una cuchara un manjar para disfrutarlo con todo el mundo con una rica cerveza mezcla y nos vemos en el próximo capítulo de bendita parrilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!